Madrugada violenta en Linares, Nuevo León, confirman autoridades en el estado enfrentamientos en dicho municipio que dejan como saldo una policía y dos presuntos delincuentes muertos. Reportan autoridades que movilización de la madrugada de ayer fue debido a la detención de cuatro personas pertenecientes a una patrulla espiritual que intentaban llevarse a un anexo a una persona. Hartos de tantos robos vecinos de la colonia San Francisco en Juárez enfrentan y detienen a un presunto ladrón que rondaba la zona. Pollito en mole, tamales y enchiladas se celebran en este 16 de noviembre el día de la gastronomía mexicana. Gracias por estar con nosotros en Imagen Noticias Monterrey ya la segunda edición y como le comentaba en los titulares viene información muy cargada para que vaya muy muy bien informado usted. Vamos directamente con nuestro compañero Ángel Medellín y es que bueno encontraron un cuerpo adentro de un tampo en el centro de la ciudad en pleno centro de Monterrey. Ángel, tú nos puedes ampliar lo ocurrido. Buenas tardes, de nueva cuenta la violencia que se registra aquí en el primer cuadro de la ciudad preocupa, preocupa y es alarmante por parte de los comerciantes y vecinos que se encuentran en esta zona. Estamos en Reforma y Ramón Corona aquí en el centro de la ciudad de Monterrey te presento imágenes en vivo y es que fue encontrado el cuerpo sin vida en el interior de un tambo de basura, de un bote plástico de basura en el interior que se encuentra afuera de una bodega en este cruce. Observamos ya el trabajo por parte de la policía de Monterrey y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales quienes se encuentran investigando esta situación, esta situación que ha generado esta movilización. Sin embargo, Brenda, hago hincapié en que esta situación es alarmante en este punto y que preocupa a los vecinos y comerciantes de este sector. ¿Por qué te digo esto? Porque el pasado 21 de octubre a través de este espacio informativo nos encontrábamos en vivo precisamente en este mismo lugar y exactamente en el mismo punto luego de que reportaran la policía de Monterrey una persona fallecida exactamente en el mismo lugar, Brenda, en ese momento llegaron elementos de la policía de Monterrey, encontraron el cuerpo sin vida de aparentemente una persona quien después dictaminarían las autoridades que se trataría de una persona en situación de calle. Sin embargo, bueno, pues esto enciende los focos, enciende los focos de las autoridades. ¿Por qué? Porque pues da la coincidencia de que pues de nueva cuenta se registra una movilización más en el mismo punto, en el mismo lugar y bueno, pues esto luego de que se registra el 21 de octubre y el día de hoy estamos a 15 de noviembre, a 15 de noviembre, poco menos del mes se registra otra movilización por esta persona fallecida en el 21, en el interior de esta, de esta persona, en el interior de esta, de esta bodega, encontrado precisamente en el interior de un tambo plástico de los que pues se utiliza normalmente para la basura. Recordemos, Brenda, que pues también en esa ocasión en la colonia industrial hubo distintas movilizaciones por personas fallecidas en el sector de la colonia industrial, situación que movilizó a los elementos de la Agencia Central de Investigaciones en coordinación con el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales. Sin embargo, de nueva cuenta, de nueva cuenta, bueno, pues esta situación emergente preocupa a los vecinos y a los comerciantes de esta zona aquí en el centro de la ciudad. Te repito, es la calle Ramón Corona, Ramón Corona y en su cruce con la calle Reforma en la zona centro de la ciudad de Monterrey, donde se registra esta movilización, el trabajo de la policía, el trabajo del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, ellos están realizando en este momento para indagar estos hechos que consternan, que consternan a la sociedad y a la comunidad de este punto del primer cuadro de la ciudad de Monterrey. Estaremos al pendiente, sobre todo recordar, no solamente fue encontrado un cuerpo, nos acordamos, Ángel, de los cuerpos o los miembros que fueron encontrados a lo largo de la calle, nuevamente nos topamos con esta situación, básicamente los vecinos no han podido dormir tranquilos en este sector del centro. Gracias, Ángel. Excelente tarde. Pedimos ayuda a la comunidad, solicitamos la donación de plaquetas para el señor Arturo López Tello, quien se encuentra en la clínica 33 del IMSS. El teléfono con el contacto directo es el 8126-11-5384. ¿Qué tal? ¡Qué gusto saludarlos! Vamos con la información del pronóstico del tiempo. Para este viernes, el frente frío número 9 se desplazará sobre el Golfo de México, provocando evento de norte con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora sobre las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche, y rachas de 60 a 80 kilómetros por hora sobre el Golfo Eitzmo de Tehuantepec. Mientras que el frente frío número 10 estará recorriendo el noroeste, provocando fuertes rachas de viento y un descenso de temperaturas, con probabilidad para la caída de nieve guagua nieve sobre la sierra de San Pedro Mártir en Baja California. Mientras que por la actividad ciclónica sobre el Caribe, se esperan lluvias muy fuertes en la península de Yucatán, con oleaje de hasta 3 metros de altura sobre la costa de Quintana Roo, así que mucha precaución. Ahora veremos qué es lo que se espera para Nuevo León en el transcurso de las próximas horas. Para hoy, Monterrey con 24 grados, una mínima de 15, muy similar en Mina. Lampasos con 29, al igual que en Anáhuac. Sabina Sidalgo alcanzando 28 grados, Cerralbo con 27. Y para Guadalupe, la mínima será de 16 con una máxima de 24. Las condiciones para Escobedo, también con 24 grados, un cielo parcialmente nublado, una mínima de 15. Santiago con 25, en Galeana esperamos 23, mientras que en Doctora Arroyo tenemos una mínima de 12, la máxima será de 25 grados, Linares 28 y en Montemorelo es un cielo nublado con una máxima de 26. Las condiciones que esperamos para los próximos días. En Monterrey, el día de mañana, la máxima será de 26 grados, una mínima de 17 y continuará en aumento domingo 27. El lunes esperamos 29 y para el martes, la mínima será de 17 con una máxima de 28 grados. Ahora veremos las condiciones que se esperan en Linares. Una máxima de 29 el día de mañana, aumenta 31 domingo y lunes, el martes esperamos 29 con una temperatura mínima de 18 grados. Las condiciones que esperamos ahora en Santiago, 27 para el día de mañana, cielo parcialmente nublado y se mantiene entre 28 y 29 domingo, lunes y martes con temperaturas mínimas entre 17 y 20. Por último, echemos un vistazo de las condiciones que se esperan en partes de Coahuila, Tamaulipas y Texas, Monclova con 29 grados, al igual que Piedras Negras, Ciudad Acuña con 28, la mínima será de 10, Torreón con 32, Saltillo con 26 en Reynosa. Esperamos una máxima de 30, mientras que en Matamoros la mínima será de 15 con una temperatura máxima de 29. Macal en 31, San Antonio con 27, para Dallas la mínima será de 7 con cielo despejado y una máxima de 22. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, quédese con nosotros en Imagen Televisión. Muchas gracias, Adriana. Oiga, vamos a cambiar de información y es que, pues ya se siente la Navidad y la séptima edición de Lustopía ya abrió sus puertas. Ahora este icónico paseo estrena una nueva sede en el municipio de San Pedro Garza García. Lustopía llegó a Nuevo León. Acompáñame a vivir la magia de este lugar. La inauguración estuvo a cargo de Anabel Mellado, directora general de Lustopía, ahora con la temática Navidad Mexicana, quien estuvo acompañada del alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández. Esta edición es una edición fresca, con más atracciones, más shows musicales, personajes, vida por todos lados, luz y color, y es para ustedes que lo disfruten estos 52 días de operación. Aquí estaremos y es su casa. Para esta séptima edición, esperan cerca de 300 mil habitantes de México y del mundo. Y quiero agradecer a todas las familias, a todas esas personas que vienen de ser turista de la mano por Nuevo León. Muchas gracias, porque siempre los traemos en nuestro corazón y queremos que conozcan todo Nuevo León y que queremos que conozcan los grandes eventos que se realizan aquí. Durante el primer día, muchos aprovecharon para tomarse la foto del recuerdo. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. ¿De dónde nos visitan? De Durango. De Durango. Oigan, ¿y qué dijeron? Vamos a Nuevo León a visitar Lustopía. Vamos a ver qué tal. Ya nos habían contado y a ver qué tal está. Foto, foto, yo también quiero salir en la foto. Hey, señora, ¿cómo está? ¿Cómo se le está pasando? Muy bien. ¿Sí? ¿Se trajo a su niño? Sí, nos traemos a su niño. Todos los invitamos a que pasen aquí a Lustopía. Está increíble. Pero hubo quienes aprovecharon para pedirle su cartita a Santa Claus. Sí, ya nos venimos a tomar la foto con Santa. La verdad es que estamos muy emocionadas y muy contentas de que estén aquí en San Pedro. Yo le pedí una ropa y un peluchillo. Yo le pedí un kit de maquillaje y un kit de pintar, los peluches de Mordedrums y una cosa para cantar. Y así de esta manera es como cientos de familias disfrutaron de Lustopía, Navidad Mexicana. Y usted está listo para vivirla en la cámara Jesús Ramírez para Imagen, Ángel Medellín. ¡Hey! ¡Hay micro! ¡Hay micro! Ese Grinch tan travieso. Oiga, me encantaría decirle que es un noticiero pues muy positivo. Sin embargo, también hay que llevarle la información de lo que está ocurriendo no solamente en Monterrey, también en todo el estado y como le comentaba en titulares. Esta madrugada, en el municipio de Linares, se reportó un fuerte enfrentamiento de fuerza civil y policías municipales contra hombres armados que dejaría como saldo una mujer muerta y dos policías heridos. En redes sociales se compartieron videos donde se aprecia por segundos la persecución y se escuchan fuertes detonaciones. Trasciende que este enfrentamiento iniciaría debido a un reporte de una mujer que estaba siendo privada de la libertad. Al ser sorprendidos por la autoridad, comenzó el tiroteo. Dos policías recibieron impactos en la cabeza y en el pecho. La persecución terminó en el estacionamiento de un centro comercial donde quedó el cuerpo de la mujer y dos camionetas, las cuales fueron aseguradas. Y justamente sobre este enfrentamiento donde dos policías resultaron heridos, ya hay reacción que nos va a compartir nuestra compañera reportera Giselle Cantú. Platícanos, Giselle. Gracias, Brenda. Muy buenas tardes. Así es, y tras este enfrentamiento, pues fue el titular de Fuerza Civil de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, quien confirmó estos hechos, por lo que mencionó que se activó la operación Muralla, en la cual ya participa el Ejército, la Guardia Nacional, Fuerza Civil, así como policías municipales. Detalló que en estos hechos murió una mujer y otra más resultó lesionada, así como dos policías heridos también durante este enfrentamiento. aseguró que también ya hay una persona detenida por estos hechos y pues en el lugar comentó Escamilla Vargas que se aseguraron armas y un vehículo, por lo que la Fiscalía General de Justicia ya se encuentra realizando la investigación correspondiente para esclarecer estos hechos. Y Brenda, pasando a otro caso que también fue abordado en la reunión de seguridad de este viernes, es el caso del hombre que fue privado de la libertad hace unos días en el municipio de Monterrey, específicamente en la colonia Paseo Residencial, mientras circulaba de su vehículo, pues fue abordado por hombres quienes le pidieron descender de este automóvil para privarlo de la libertad. El encargado de la Fiscalía General de Justicia, Pedro Arce Jardón, mencionó que esta persona ya se encuentra en su hogar, incluso mencionó que lo hizo por sus propios medios. En la rueda de prensa explicaba que fue la propia esposa de esta persona quien dio aviso a las autoridades y pues la víctima estaría yendo a la Fiscalía General durante el transcurso de esta mañana para rendir su declaración y ya poder investigar estos hechos para esclarecerlos, Brenda. ¡Qué barbaridad! Y luego se están desgastando los esfuerzos de las autoridades buscando el porqué de esta situación. El hombre ya volvió a su casa. Bueno, esperemos, no haya sido por algo malo. Se presta para muchas cosas. Ese es el problema. Giselle, muchas gracias. Estaremos en pendiente. Buenas tardes. Oiga, cambiando de tema, una movilización policíaca que inició en calles de San Nicolás de los Garza y terminó en Garza Asada, allá por Morón Esprieto, en Monterrey, tras el reporte de la privación de la libertad. Oiga, elementos de la policía de San Nicolás iban tras una camioneta con placas de Tamaulipas en la que viajaban cuatro personas, supuestamente habrían raptado a un joven. Sin embargo, se informó que dichos sujetos son trabajadores de un anexo. Ese que mencionan en la canción de los tazos dorados. Y que el objetivo era internar precisamente al tacito dorado para su rehabilitación. ¿Cómo lo ve? En fin, todo sea por rehabilitar al pelado. Un hombre resultó lesionado, esto tras ser atacado a balazos en la colonia Monreal, en el municipio de Escobedo. Elementos de la policía arribaron al lugar de dos hechos, encontrando a Miguel Rodríguez Gutiérrez, de 33 años, quien presentaba un impacto de bala en el muslo izquierdo, por lo que fue trasladado a un hospital de la localidad para su atención médica. De los presuntos delincuentes, solo se informó que iban a bordo de un vehículo Jetta en color negro. La autoridad ya investiga. Y un joven motociclista impactó su unidad contra dos vehículos al poniente de Monterrey. Diego Esteban Ortiz, a las de 19 años de edad, conducía su motocicleta sobre la avenida de Los Leones, en la colonia Cumbre, segundo sector. Presuntamente iba a alta velocidad, lo que presume se causó, por esto causó un accidente, alcanzando un automóvil compacto y se impactara contra la parte trasera de este, perdiendo el control y golpeando a otro automóvil y después quedar sobre el camellón. El joven motociclista portaba su casco de seguridad, afortunadamente, solo resultó con golpes leves y paramédicos de la Cruz Roja arribaron para valorar a este hombre, quien no fue trasladado a un hospital. Artos, cansados, así se mencionaban algunos vecinos, de tantos robos. Ahí vecinos de la colonia San Francisco, en el municipio de Juárez, dijeron, ya basta. Pues así, sorprendieron, enfrentaron y sometieron a este hombre que ve en pantalla, a este presunto responsable de estos hurtos. Este hombre, al parecer, rondaba los domicilios, por lo que los vecinos se juntaron y el presunto delincuente los amenazó con un arma blanca, ¿no? Aparte se hizo de la culpa. Y lograron asegurarlo, y ya amarrado, ahora sí llamaron a la autoridad. Policías municipales arribaron al lugar y lo trasladaron a este sujeto que responde al nombre de Josué N., de 34 años, ante la autoridad competente en donde será investigado. Oiga, vámonos a información más positiva. ¿Cómo le caería ahorita? ¿Unas enchiladas? ¿Unas enmoladas? ¿Qué tal te caería un caldito? El 16 de noviembre se celebra el Día de la Gastronomía Mexicana. Vamos a recordar los grandes beneficios de la comida mexicana. ¡Niam! Sabor, colores, cosecha única y una gran fuente de salud es lo que caracteriza a los alimentos de México. En el marco del Día de la Gastronomía Mexicana, vamos a reconocer lo mágica que es la comida mexicana. Entonces, al ser a pequeña escala, pues la producción, digamos, que lleva un poco más de cuidado e incluso a veces se hace con semillas o frutales que son muy antiguos o semillas que son criollas, se les llama, o nativas, que pues son especies que se han conservado durante generaciones y que han recibido muy poca modificación, digamos, genética. Reconocer el gran impacto que tiene la gastronomía no solo en México, sino a nivel mundial es muy importante. Además que los campos realizan una importante producción que va desde el maíz con 27 millones 424 mil 525 toneladas, el chile con 3 millones 324 mil 260 toneladas y el frijol con 1 millón 56 mil, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México. Principalmente de San Luis Potosí, de Coahuila y pues de aquí mismo de Nuevo León. Todo lo que es el producto fresco. Charles compartió también cuáles son los alimentos de origen mexicano más preferidos por los regiomontanos que consumen en su mesa diariamente. La tortilla, la tortilla y pues bueno, ahora cada vez que hay tamales, pues tamalitos, pero principalmente la tortilla y las hortalizas principalmente. Pues las verduritas de hoja, verdad, la acelga, espinaca, verdolaga, que también aquí se siembra, acá se siembra verdolaga, el quelite, que a veces en muchos lugares pues ya ni los conocen. Para Imagen, Carla Omosigo. ¡Ay! Es que dan ganas de festejar así harta comida, hartos tacos. En fin, ya me voy porque hace hambre, es momento de despedirme y le agradezco me haya acompañado. Lo veo el siguiente lunes en punto de las 2.30.